Los deportistas peruanos tendrán más comodidades para practicar su disciplina favorita y es que desde hoy contarán con las modernas instalaciones de servicios biomédicos en el Estadio Nacional con equipamiento médico y tecnológico idóneo para terapias y rehabilitación física. Saúl Barrera, jefe del IPD, y Alberto Tejada Conroy, jefe de la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos presidieron la ceremonia y no ocultaron su satisfacción por brindar nuevas herramientas a nuestros deportistas. Sí, el día de hoy hemos inaugurado los nuevos consultorios médicos que van a operar aquí en el Estadio Nacional, en el cuarto nivel, donde se le va a brindar a nuestros deportistas el servicio de cardiología, odontología, exámenes médicos, análisis y además en forma adicional también hacer un seguimiento desde la medicina deportiva de todo el rendimiento y el crecimiento que van teniendo nuestros deportistas. En sí, las instancias o las herramientas que le vamos a dar es un equipo multidisciplinario, un equipo multidisciplinario médico, lo tenemos desde medicina, psicología, nutrición, odontología, terapia física, rehabilitación ante una lesión. Y esto, sin igualdad, es un nuevo paso en el Perú, algo que ya Colombia, por ejemplo, cuenta con un centro de alto rendimiento, con cada una de estas herramientas y lo que estamos queriendo es dirigirnos por ese camino, nos falta mucho, pero estamos en esa etapa de transición y de cambio, de cambio hacia logros y herramientas para que el deportista y el entrenador puedan gozar. Barrera además resaltó la numerosa delegación que el Perú tendrá en atletismo en los Juegos Olímpicos de Río y espera que tengamos más clasificados en otras disciplinas. Y aunque sabe que será muy complicado, no descarta que alguno de nuestros deportistas consiga una medalla olímpica. Siempre es lograr mejores resultados que los alcanzados en las olimpiadas anteriores. Es decir, no solamente ir a participar, sino ir avanzando, digamos, en los rankings de los resultados que se van a dar. Por ahí también tenemos la esperanza que por ahí se pueda lograr alguna medalla. No quiero adelantar para no, digamos, generar presión en algunos de nuestros representantes, pero creemos que algunos de ellos sí van a tener la posibilidad de pelear algún polio en Río 2016. Gracias.